Reprograma tus creencias para atraer lo que realmente deseas. Las creencias tienen el poder de crear y el poder de destruir. Los seres humanos tienen la asombrosa capacidad de aprovechar cualquier experiencia de sus vidas y crear un significado que los debilite o uno que literalmente pueda salvarles la vida. Tony Robbins Escúchame muy bien. Nuestras creencias son como brújulas invisibles y nos conducen a resultados deseables o indeseables. Ellas son las encargadas de etiquetar todos nuestros pensamientos y archivarlos según a ellas les parezca conveniente y compatible. Es decir, las creencias son la forma en que nuestro cerebro da sentido y navega por nuestro complejo mundo. Son representaciones mentales de las formas en que nuestros cerebros esperan que se comporten las cosas en nuestro entorno. Las creencias son plantillas para un aprendizaje eficiente y a menudo son esenciales para la supervivencia. Sin embargo, y lamentablemente en su mayoría, gran parte del porcentaje mundial de personas posee creencias limitantes y negativas inculcadas por nuestros padres, vecinos, amigos, maestros, pareja y nuestro entorno más cercano inconscientemente. Y no es culpa de ellos realmente, pues a ellos les fueron implantados también de la misma manera cada una de las creencias que están implantadas inconscientemente en su mente. Recuerda una cosa, la ley de la vida es la ley de la creencia. Voy a citarte un fragmento del libro de la voz de tu alma de Lain García, donde hablan de cómo funcionan nuestras creencias. Mucha atención. Tus creencias determinan lo que piensas, tus pensamientos. Tus pensamientos determinan tus palabras, lo que dices. Tus palabras y pensamientos te llevan a un estado emocional. A tus emociones, siendo estas positivas o negativas. Tus emociones, es decir, lo que sientes te llevan a tus acciones. Y lo que haces o no, determina tus resultados. Entonces, como te pudiste dar cuenta, la fórmula que desata nuestros resultados en la vida es la siguiente. Escribe allí. Creencias igual pensamientos, pensamientos igual palabras, palabras igual emociones, emociones igual acciones y acciones igual a resultados. Recuerda que de las creencias hasta las emociones es intangible. Esto significa que la acción o las acciones son la única parte de la fórmula que transforma o es capaz de transformar lo intangible en tangible. Es decir, en resultados. Entonces, basándonos en esto, ¿cuáles crees que son las creencias que tienes implantadas en tu mente subconsciente? ¿Son negativas o positivas? Esa respuesta la sabes muy bien tú. Y si no las sabes, es momento de empezar a analizarte. Los resultados indeseables provienen de negatividades e ideas autolimitadas que están bien escondidas en nuestra mente subconsciente. Lo que no vemos nos perjudica más. Muy importante. No importa cuánto desees lograr algo o cuánto lo intentes realmente. Pues, si no crees con certeza de que lo harás, estarás gastando energía en vano. Ya que todo lo que logras, como te pudiste dar cuenta antes, es basado en las creencias que tienes implantadas. Ellas son las que limitan tu potencial y te autosabotean. Por eso, como decía anteriormente, la ley de la vida es la ley de la creencia. Entonces, para lograr el éxito deseado, lo primero que se debe hacer es analizar cuáles son las creencias que tengo con respecto a mí mismo. Respecto al dinero, respecto a la sociedad, la felicidad, el amor, los negocios y las finanzas. Pues, todas estas determinan lo que terminamos siendo en cada uno de estos aspectos. Por eso, realizaremos un ejercicio diario. Cada vez que notes que tienes un pensamiento negativo de autosabotaje y de escasez en cualquier aspecto de tu vida, anótalo inmediatamente y reemplázalo por su oposición, o sea, lo positivo. Ahora, es muy importante decir lo siguiente. Si deseas que esta nueva creencia se implante permanentemente en tu subconsciente, necesitas dos factores. Escucha muy bien, dos factores. El primero es repetición continua. Y el otro, alto impacto emocional. Allí está la clave de cómo crear nuevas creencias. Bruce Lipton decía lo siguiente. La mente consciente es la mente creativa, la que puede conjurar los pensamientos positivos. Pero por el contrario, la mente subconsciente es estrictamente maquinal. Repite las mismas respuestas a las señales vitales una y otra vez para nuestra desgracia. Así que como pocos saben, la mente subconsciente es millones de veces más poderosa que la mente consciente. Algunos toman esto como un juego, pero mira qué clase de resultados tienen en sus vidas y sabrás quién es el equivocado. Las creencias limitantes tienen un impacto más negativo en su vida que cualquier otro factor. Todos, absolutamente todos, llevamos consigo numerosas creencias limitantes. Y vienen de una variedad de fuentes diferentes, así como de nuestra propia interpretación del mundo que nos rodea. Sin embargo, la buena noticia es, puedes eliminar las creencias limitantes y reemplazarlas con creencias que te empoderen. Si escuchaste lo anteriormente dicho, ya debes tener muy en cuenta el por qué es tan importante cambiar esas creencias limitantes. Por eso, te vamos a dejar con un ejercicio del cual ya te mencioné, con el que puedes reemplazar tus viejas creencias por unas nuevas. Y aquí van algunos pasos para esto. Número 1. Escribe la creencia limitante. Número 2. Juega a detective y sigue tus pensamientos y emociones para descubrir las creencias limitantes que te detienen. Ponlos en papel y míralos a la cara. Podrías notar cuán fuerte es cada creencia y qué emociones te provocan. Esto es necesario que lo hagas lo antes posible. Y podrías empezar por alguna de estas áreas de tu vida. Por ejemplo, finanzas. ¿Sientes presión financiera en tu vida? Escríbelo. ¿Tienes todas las cosas que necesitas o realmente quieres? ¿Cuánto dinero tienes en ahorro? Escríbelo. ¿Tienes los ingresos que deseas? ¿Es seguro ese ingreso? Relaciones. ¿Son satisfactorias tus relaciones? Considere su relación íntima, así como sus relaciones con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Escriba todo. Salud. ¿Te estás cuidando bien? ¿Cómo es tu peso? ¿Vas al médico regularmente para chequeos? Diversión y aventura. ¿Estás haciendo las cosas que realmente quieres hacer? ¿Sueñas con ir al extranjero pero aún no lo has hecho? ¿Quieres aprender a tocar la guitarra pero nunca lo has hecho? Ahora, cualquier otro aspecto de su vida en el que experimente insatisfacción es necesario que lo tengas en cuenta. Piensa en cualquier otra área de tu vida donde estés menos que satisfecho. Si no estás satisfecho con su vida, una creencia limitante podría ser la causa. Número 2. Reconoce que estas son solo creencias, no verdades. Este es a menudo el paso más difícil. Aquí es el lugar donde intervienen las opciones. ¿En qué estás más interesado? ¿En defender tus limitaciones hasta la muerte o en alcanzar tus metas y deseos? Y como la autora Evelyn Waugh escribió alguna vez, Cuando discutimos nuestras limitaciones, podemos mantenerlas. Tú eliges. Y quiero que te preguntes a ti mismo. ¿Realmente sé que esto es cierto? ¿Realmente sabes que esta creencia es cierta sin lugar a duda? Recuerda, no puedes sacar conclusiones precisas de un número limitado de experiencias. Número 3. Prueba una creencia diferente. Usa tu imaginación y prueba una creencia que esté alineada con lo que quieres. Puede ser algo así como, Mis dificultades financieras en el pasado me han enseñado tanto que estoy completamente preparado para manejarlas ahora. O, Ahora que he estado en una relación poco saludable, He aprendido finalmente que buscar. Una pareja feliz y amorosa. Sin embargo, el truco es ir más allá de solo decirlo. Desea realmente entrar en esta nueva creencia y sentir como se siente. Si haces correctamente los pasos 2 y 3, Seguramente podrás desmantelar tu antigua decisión limitante. Simplemente dite a ti mismo, Elijo no creer más en esto. No es verdad. Mídete a ti mismo. Cada día, Audítate a ti mismo. ¿Cómo te sientes acerca de tu nueva creencia? ¿Cómo te sientes acerca de tu antigua creencia? Si tus creencias cambian, También cambiará tu forma de actuar y sentirte. Y si puedes cambiar esto, Podrás cambiar tu vida para siempre. Número 4. Toma diferentes medidas. Y esto puede dar mucho miedo, Pero actúa como si tu nueva creencia fuera cierta. En otras palabras, Si realmente eres el tipo de hombre al que adoran las mujeres, ¿Cómo actuarías en las fiestas? ¿A quién podrías invitar a salir? Si realmente es capaz, Y has aprendido una enorme cantidad de dificultades financieras pasadas, Entonces, ¿Qué pasos tomarías? Si realmente eres el tipo de persona que come alimentos saludables, ¿Qué pondrías en tu carrito de compras? Y esto, Definitivamente puede resultar un tanto complicado al inicio. Pero, Como lo dije anteriormente, Todo es de repetición continua, Para formar el nuevo hábito. Y esto, Nos lleva a implantar finalmente, Nuevas creencias, En nuestra mente. Si sigues estos cuatro pasos, Consistentemente, Todos los días, Perfeccionándolo cada día, Seguramente podrás reemplazar, Una gran cantidad de creencias, Que quizás, No han permitido, Que tú tengas la vida que deseas. Esa vida ideal, Esa vida soñada. Joy Page, Decía lo siguiente, A veces, Todo lo que necesitas para cambiar una vida, Es decidir, Que creencias no te sirven, Y literalmente, Cambiar de opinión, Acerca de esas creencias. Si cambias tus creencias, Podrás cambiar tu vida. Si te gustó este video, Compártelo con tus amigos, Y con tus seres queridos. Deja, En la caja de comentarios, Que fue lo que más te gustó, Y lo que más te impactó, De este video. De corazón, Te enviamos, Mil bendiciones, Y éxitos, En este camino, De prosperidad, Y abundancia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.